Sus propuestas giran en torno a la lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones democráticas, reforma del sistema educativo e igualdad de derechos de las mujeres. Bueno, yo tengo la ventaja, y esto sí quiero reconocerlo, la ventaja de que Nuestro Tiempo es un partido donde, desde que lo fundamos hace dos años, hemos estado clarísimos en el rol que tienen que tener las mujeres en el liderazgo del partido. El Consejo Directivo es en paridad hombres y mujeres. Nosotros queríamos ir más allá de lo que establece la Ley de Partidos Políticos, que es una cuota mínima del 30%. Para Betancourt, la defensa y promoción de los derechos de las niñas y las mujeres es un tema central en la agenda. En la Plataforma Legislativa 2021-2024, su partido reitera su compromiso con la defensa integral de la vida, respetando lo definido en la Constitución y reconociendo también el derecho a la salud y a la vida de las niñas y las mujeres. Hay algo que no podemos obviar, que es el tema de la violencia política en redes sociales sobre todo, que es un fenómeno que afecta de forma desproporcional a las mujeres, a las candidatas mujeres, a las que ya están ocupando una curula en la Asamblea Legislativa o a otras funcionarias públicas, pero también a las que estamos aspirando a llegar a esos espacios. No hay claridad en la postura que nuestro tiempo como institución política tiene sobre el aborto y sus cuatro causales. Lo han dejado, dice la candidata, a libertad de conciencia. En lo personal, ella está a favor de despenalizar el aborto en dos causales, riesgo de vida para la madre y violación. Yo algo que sí lamento mucho es que haya candidatas que sientan que tienen que caer justamente en los estereotipos de género y en todo lo que todas las que estamos haciendo política o queremos ser funcionarias públicas, queremos combatir, que es esa objetivización de las mujeres.